Y lo que ves no es real, ya tu sabes El barro se involucra, últimamente por partes Encadenado a estos, así de chancos Y lo que ves no es real, ya tu sabes El barro se involucra, últimamente por partes Encadenado a estos, así de chancos Ya lo he dicho muchas veces, rapeo como un muerto Soy de lo mejor de esto y necesito puto éxito Me lo merezco a pesar de lo que digas El rap es de gente real, kamikaze suicida Rompo tus esquemas, paranoia, crónica Estrés en el barro y me buscas por droga Siempre la misma mierda, el mismo día Tu rutina y la mía al final son parecidas Júzgame hijo de puta, es lo que quieres No tienes cojones a decirme lo diferente Tu mierda indiferente, nunca tienes suerte Agárrate bien fuerte, yo vengo a romperte El barro se involucra en todas partes y lo ves No, no muy claro El barro se involucra en todas partes y lo ves No, no muy claro Y lo que ves no es real, ya tu sabes El barro se involucra, últimamente por partes Encadenado a estos, así de chancos Y lo que ves no es real, ya tu sabes El barro se involucra, últimamente por partes Encadenado a estos, así de chancos Volvimos de las vueltas, vueltas y vueltas La noche nos llora y el día nos desprecia La juventud se va y nos espera El sacrificio duele y deja huella Vivimos luchando, ya no hay remedio Mi infancia fue turbia y me cuesta entenderlo ¿Cómo pasa el tiempo y no puedo con ello? ¿Cómo pasa el tiempo y no tengo dinero? Estrés en el barrio, mírame a los ojos Siento solo rap, música es mi dejado ¿Cómo pasa el tiempo y no puedo con ello? ¿Qué sería de mí si no fuera por esto? Calle corrupción, así suena sucia Calle corrupción, así suena sucia Calle corrupción, ajá Crack, bro Un padre, así de chancos Y lo que ves no es real, ya tu sabes El barro se involucra, últimamente por partes Encadenado a estos, así de chancos Y lo que ves no es real, ya tu sabes El barro se involucra, últimamente por partes Encadenado a estos, así de chancos Soñando con vivir de esta mierda Chancos, bro, kim, lacra Chancos, bro, kim, lacra